Bienes Raíces, en Arizona Mi Casa Radio. Y bueno, déjenme sacar mi acordeón que se me olvidaba, que les quiero comentar de números. Hemos tenido en este programa muchas personas hablando de números, de numerología, y saludos a Yacira, a todos los que se están conectando con nosotros. Hoy les voy a hablar de los números, el secreto de qué será mejor, ¿rentar su casa o comprar una casa? ¿Dónde está el secreto? Yo les quiero contar una historia. Esta historia es de una de mis clientas. Ella exactamente compró su casa enero del 2017. Así que no os voy a contar una historia muy vieja. Son apenas dos añitos. Enero del 2017, por ahí del día 20, estábamos entregándole las llaves a ella. Ella se llama Lucía. Compró su casa con un valor de 165 mil dólares. El banco tenía un préstamo que todavía por ahí hay para algunas personas en la que le daban asistencia en el enganche. Esta asistencia era más o menos de 15 mil dólares que ella pudo usar para dar al principal, o sea, a la deuda, y pagar sus gastos de escrituración. Compró una casa muy, muy bonita en la ciudad de Avandel. Así que su préstamo le quedó de 153 mil 451. Y quise traer los datos exactamente con centavos. Entonces, fíjense muy bien. Compró su casa en 165. Se obtuvo un préstamo con asistencia. ¿Por qué con asistencia? Porque ella tiene muy buen crédito y tenía ahorros. Pero sus ahorros fueron para demostrarle al banco, soy una persona con hábitos de ahorro. Soy una persona disciplinada, confiable. Tu banco, tu señor banco, me puedes prestar a mí porque tengo estos hábitos de ahorro. Así que, atención a esos secretos. Su pago le quedó el principal y el interés solamente de 819 dólares. Genial. ¿Dónde hay una renta de esa cantidad? A ese pago del principal y el interés se le agregan los taxes, se le agrega el seguro de la casa. Más o menos, digamos, que su préstamo está en 950 dólares. Más o menos. ¿Dónde? ¿Dónde hay una renta de ese precio? Por favor, enséñenme. Tiene en su casa 3 recámaras y 2 baños. Tiene 1,300 pies cuadrados, que es un promedio de casa muy, muy buen tamaño, con su cochera para dos carros. Tiene su patio muy grande porque está en un lote de aproximadamente 7,000 pies cuadrados. Acuérdense, dijimos que esa casa la compró en enero del 2017. Hoy mismo, enero del 2019, han pasado dos años. Más o menos, si ella quisiera vender su casa, adivinen cuánto sería el valor de esta casa. ¿Qué me dices? Ah, Bandeo, hace dos años, hoy, ¿ya adivinaste? Bueno, si por muy bajito, si ella compró su casa y no le ha hecho ninguna remodelación, no le hizo algún detallito extra, vamos a decir que la cocina tenía solamente formaica, ya le puso granito. De hecho, ya le hizo algunos cambios a su casa. Vamos a decir que no le hizo ningún cambio. Porque, de hecho, cuando la compró, curiosamente, esta casa tenía, toda, toda la casa tenía cerámica. Que es algo que todos queremos encontrar, esa cerámica bonita y que tenga toda la casa cerámica porque no nos gusta la alfombra. Bueno, ella exactamente encontró en su casa la casa de sus sueños. Esta casa, hoy mismo, así, sin verla, nomás con la computadora, nos dice que esta casa se puede vender por 207,600 dólares. No la está vendiendo. Pero si podemos hacer la matemática, ella ha ganado 54,149 dólares en dos años. Y les digo esto porque ella, en este momento, entró en esa situación del gobierno que se paralizó, que perdió unos meses de trabajo, que se le retrasaron los pagos, etc. Pero ella tiene equity. Ella ya ganó dinero en su casa. Ella, aunque pierda su trabajo, tirará la toalla y dirá, ya no quiero, voy a dejar perder mi casa. Ahora, no, señores, porque así, con ese pago, así, viendo la ganancia que su casa le ha dado, tú dices, caramba, en dos años, gané 55,000 dólares. Ese es el secreto. Ese es el secreto de tener una casa, de hacer una compra inteligente, de ahorrar. Y hoy les traigo aquí un miembro más a decoración a mi casita, que es este puerquito hermoso, que les va a estar recordando todos los programas. ¡Ey! Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Ese es el secreto, ahorrar y comprar esa casa, la casa de tus sueños, en la que un pago te quede bien cómodo y de verdad, vean los pagos de la renta de su casa. Hoy no hablamos de renta, hoy hablamos de los secretos, del por qué todos nosotros deseamos que tú compres una casa. Yo soy Marta Navarro, aquí está mi teléfono, llámame para platicar más secretos del por qué es importante comprar tu casa.